Semana de debut. Así comenzó este lunes el entrenamiento de Suba Esports, que el próximo miércoles a las 2 de la tarde comenzará la segunda parte del campeonato femenino. Las del Valle del General saben que el reto es evitar el descenso y su primera prueba será contra Alajuelense en condición de local. Creo que el equipo está bastante motivado, es lo que hemos trabajado todo este tiempo, que sabemos que no estamos en una posición fácil y necesitamos salir de ahí, entonces este primer partido sabemos que es complicado, pero vamos a correr y vamos a hacer todo muy bien para poder sacar los 3 puntos. Estamos concentrados, vamos a tratar de hacer las cosas bien en este partido, sabemos que no es fácil, pero estamos concentrados y primero vamos a hacer las cosas bien. Estamos en una mala posición, pero venimos con todas las ganas, tratar de hacer las cosas bien en este partido y en todos los demás partidos. El entrenador destacó el trabajo de pretemporada y los refuerzos para luchar por la permanencia. Desde que hablaron conmigo en la junta directiva, tenía bien claro que era un reto bastante grande por lo que estaba viviendo el equipo en el momento, recibiendo goleadas, jugando muy mal, jugando muy mal, y el reto yo sabía que era grande, hemos venido mejorando, el torneo pasado se mejoró mucho, y como te digo, espero que para este, ya con tiempo de haber trabajado, de haber mejorado mucho en la parte física, más tiempo para trabajar en la parte táctica, madurar más la idea del juego que queremos, creo que el equipo se va a ver bastante mejor y esperamos que el miércoles empecemos bien y a mostrar lo diferente que va a hacer este equipo para ver si lo mejor que viene. El estadio municipal de Pérez Celedón tendrá este miércoles 24 de agosto doble jornada femenina, a las 2 de la tarde, debuta Suba contra La Liga, y a las 6 de la tarde, las Guerreras del Sur se estrenan contra Dimas Escazú.